Esto es Brawl Stars Finalmente, mañana todos conseguiremos la skin de Shelly Squad Entre otras noticias con relación a Squad Busters Así que ponte cómodo que sé que te interesará demasiado Y en principio, es muy probable que mañana no recibamos la skin de Shelly Squad Porque como por ahora vemos La barra está muy poquito de llegar ya a los 30 millones de preinscritos Pero chicos, será que mañana finalmente llegue la skin de Shelly Squad Pues claro, a decir verdad La barra está llena Pero ya como para dar la skin de Shelly mañana domingo Claro, estamos muy cerquita Está llegando también la skin de Shelly Eso es recontra inevitable Sin embargo, si recordamos un poco Costó demasiado tiempo para que la comunidad o comunidades de Supercell Alcancemos los 5 millones de preinscritos Y no solo eso Sino que también costó mucho trabajo Por alcanzar los 20 millones de preinscritos Y ahora esta vez para alcanzar los 30 millones No es diferente Porque también está costando trabajo Que la comunidad finalmente alcance esa cantidad de preinscritos Solo que chicos Así como hemos estado muy cerquita De desbloquear la recompensa de los 5 millones En un día específico Pues como que nos quedábamos a muy poquito de desbloquearlo Y ahí teníamos que esperar a lo mucho Uno o dos días más Y ojo, no solo ocurrió con los 5 millones Sino que también con los 20 millones Entonces casi casi lo mismo está ocurriendo esta vez Donde muchos ya me estaban comentando ¡Panzer! Hoy mismo desbloqueamos la skin de Shelly Squad O Panzer En unas horas ya llega la skin de Shelly Y chicos, no, eh Infelizmente la barra aún no se llena por completo Entonces, si bien es cierto que la barra está muy cerca De los 30 millones de preinscritos Pues ahí se ve que está a nada Pero si lo vemos desde aquí Desde el nuevo botón que introdujeron Para este nuevo juego Se ve que efectivamente la skin de Shelly Posiblemente no solo no llegue hoy Tampoco mañana Y hasta creo que el lunes Ojalá sea lunes Pero viendo esa brecha por llenar Pues parecía que la barra se llenaría de golpe Pero como se detuvo Pues entonces Sí, todavía falta algunos preinscritos ahí Para conseguir alcanzar esa meta Así que si tú conoces a alguien que no se haya preinscrito Pues recomiéndale que lo haga ya de una vez Vamos a hacer que la barra se llene esta vez de golpe Lo muy poquito que queda Así que chicos Si recién te vas a preinscribir Pues es posible que entre mañana O a lo mucho lunes o martes ya Estemos recibiendo la skin de Shelly Squad Totalmente gratis Así que ya no queda nada La comunidad y más por lo que falta Ya está recontra animada Está muy animada Está muy ansiosa Por desbloquear Tener la nueva skin de Shelly Squad En fin Ahí veíamos que en la barra anterior De novedades Ya faltaba un poquito Sin embargo aquí Se nota con mayor claridad Cuanto está faltando Así que comenten si finalmente Mañana tendremos la skin de Shelly Squad O ya para el día lunes O a lo mucho para el día martes Sin embargo Squadbusters Se encuentra en estos momentos Buscando identificarse mejor en la comunidad Y para ello está haciendo una votación Para decidir cuál sería el nuevo ícono del juego Encuesta de íconos de aplicaciones ¿Cuál es tu favorito? Y bueno aquí en principio Vemos que el futuro ícono del juego Está entre esas tres imágenes Ahí en principio Vemos la imagen o el ícono Con la cual se encuentra ahora Que básicamente representa A los cuatro juegos de Supercell Y esta otra imagen Donde parece un ícono Para Clash Royale Shelly vs un bárbaro Está bonito Pero no parece un ícono Para Squadbusters Mientras que por aquí Vemos esta imagen Que es el portal De Squadbusters Así que bueno Para mí Este del portal Es muy bonito Pero Ya está en manos De la comunidad en general Elegir cuál sería El próximo ícono De Squadbusters Porque Como vemos por aquí Vote aquí Ahora en el orden correcto Y bueno Vemos que el ícono De cuatro caracteres O sea El que involucra A los cuatro juegos Está ganando Con un 62% Mientras que El otro ícono De Shelly vs el bárbaro Tiene un 25% Y finalmente El espiral O el portal De Squadbusters Va con un 13% O sea Muy por debajo Muy inferior Frente a los dos primeros O sea A ver chicos Supongo Que en el transcurso De las horas Se dará el veredicto Así que Si todavía No has votado Por cuál ícono Debería tener el juego Ahora mismo Pues ve a hacerlo Apenas Squadbusters Lo acaba de publicar Así que posiblemente Entre mañana Puedan estar dando El resultado oficial A muchos jugadores A muchos jugadores Les ha gustado El ícono Que tiene actualmente Y mejor aún Está ganando Con un buen porcentaje Así que chicos Ya veremos Si por primera vez Squadbusters Cambia de ícono O se mantiene Con el que se encuentra Ahora mismo Por ahora No hay nada Que pueda ganarle Al ícono Que tiene ahora El juego Pero igual Comenta de paso Aquí Cuál es el mejor ícono Los tres Están bien chéveres Pero bueno Solo puede ganar uno Me gustaría Ojo Solo es una opinión Que gane el espiral O el portal de squad Me parece que es un ícono Que se pueda identificar Mejor De la mejor manera Con el juego Ya sea por las animaciones También Que han tenido Squadbusters Y que el espiral El portal Se ha visto En repetidas ocasiones Porque Ahora mismo El ícono que tiene Ya de plano Vemos que los personajes Del mundo de supercell Dan vida A squadbusters Pero El portal Es otra cosa Así que chicos Todo el mundo Finalmente Podrá ganar La skin de shell y squad Ya no queda Nada Ya no queda nada Está muy 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 Cerquita de llegar Y La gran pregunta Ahora mismo es ¿Será que La conseguiremos Mañana Pasado mañana Pasado mañana Aún no se sabe A ciencia cierta Que tan rápido Avanzaremos O que tan lento También Avanzaremos En esa barra Para completar Ese poquito Que está faltando Ahora mismo De la barra Pero bueno ¿Qué creen ustedes? Hasta el momento El poquito Que falta No se ha movido Desde hace varias horas Atrás Así que Mucho ojo ahí Pero bueno Habrá que tener Algo de paciencia Que Esto chicos La skin de shell y squad Si o si Llegará para Recompensarnos A todos Los que nos hemos Suscrito O bueno Preinscrito Al juego Antes de su fecha De lanzamiento Creo que el juego Tiene un gran potencial Para demostrar Que si vale la pena Que si vale la pena Haberlo Preinscrito Y obviamente Luego después Descargarlo Para jugar Y que sus futuras Actualizaciones Nos van a sorprender Espero les haya gustado El video Y ya nos estamos viendo En uno próximo Chau 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 Gracias por ver el video.